a saludar a más amigos, déjeme saludar con muchísimo gusto al queridísimo, ¿qué digo queridísimo? Respetadísimo y queridísimo señor Don Adolfo Peña, quien pues siempre nos está presentando una cantidad impresionante de ofertas ahí en el barrio más mexicano de Chicago, en La Villita, en lindas Sports Shoes. Don Adolfo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bien, bien, ¿y usted? Pues aquí nomás, aquí dando la vuelta, listo para escuchar qué ofertas nos tiene para este verano, ya llegó el Memorial Day y con el verano. Hay muchísimas especiales, hay muchísimas ofertas en sandalias de verano, flats, zapatitos bajitos que les vendemos mucho a las muchachas, a las mujeres, especialmente ahorita en las graduaciones tengo la mejor selección de zapatillas de vestir, de todos colores, negro, silver, gold, lo que tú quieras, rojo, blanco, una magnífica, magnífica selección también de zapatitos y flats de niña, que también me compro mucho ahorita para bautismos, para graduaciones, tenemos la mejor selección de zapatos para damas de las graduaciones, muchísimas especiales también en zapatos casuales, como la de la marca Clark, tenemos en remate, algunos quedan de 70, 80, ahora están en remate 39, 99 para damas, muy, muy cómodos y muy finos en esa marca Clark, de piel, también, como ya les quiero recordar, como pertenecemos a la clase muy trabajadora, trabajamos mucho diario, tenemos la mejor selección de zapatos de casquillo, para mujer, para hombres, pero principalmente para mujer, lo que estoy viendo aquí, tenemos Caterpillars, tenemos Timberlands, hay a prueba de agua, hay con Campacito, que es el casquillo que no suena en las alarmas, en los aeropuertos, zapatos de suelo antirrapante, tenemos muchos, muchos bonitos de damas, de las diferentes marcas, como Skechers, y Timberlands, y Caterpillar, y otras marcas que tenemos aquí, muy, muy buena la selección, tenis de mujer, ¡ah! Eso es una locura, tenemos los famosos Air Max 270, que le encantan mucho a las muchachas, en especial, tenemos zapatos de correr, 10 minas, preciosos, hay negros, rojos, azulitos, en especiales de 59, 99, de mujer, tenemos de niños, de 39, de 49, 99, muchísimos Nikes, Air Max, Nikes, que son los que les gustan mucho a las mujeres, una bolsita de aire atrás, tenemos también a los todos negros, que usan tal vez en los restaurantes, muy livianitos para caminar, muy cómodos, tenemos también la super generación muy buena de zapatos de damas, Skechers, me acaban de llegar unos nuevecitos, que son de zapatos de 85 dólares a 59, 99, hay desde 39, 49 y 59, 99, la mejor, mejor selección que tenemos ahorita, y siempre me están llegando más nuevos, tengo un grupo aquí que tengo en especial, en remate de Nikes y Skechers a 39, 99, sandalias de hombres, tenemos una mejor selección ahí, sandalias cerradas, sandalias abiertas, zapatos de fútbol, para adentro, de sala, para fútbol de afuera, también, botas de trabajo de la marca Bonanza, y otras marcas que tengo en remate de 69, 99, eran de 115, también, en hombres, tenemos la mejor selección de todos los Nike Air Max, que son los más famosos, zapatos de básquetbol, Jordans, zapatos adidas de botita, bajitos, para hombres, para niños, para dama, muy buena la selección de adidas, como me lo están pidiendo ahorita los muchachos jóvenes, una selección muy bonita de Timberland, de botas y zapatos casuales Timberland para hombres, botas de vaqueras, de león guarajuato, ahí tenemos muchas de vestir muy bonitas, tenemos botas vaqueras, tenemos botas de casquillo, así de meter el pie nada más, a los muchachos que les gusta la música, de vaqueros y todo eso, tenemos botas cuadraditas de frente, muy bonitas, tengo ahí unas de la marca Durango, tengo de la marca Ben Post, tenemos las mexicanas también, otra marca muy bonita que se llama Ariad, esa tenemos también, una muy bonita selección de zapatos de vestir para las grabaciones, para los muchachos, eso no nos falta nada, la mejor selección de botas y zapatos de trabajo para hombres, con casquillo, sin casquillo, antiderrapantes, otras también como la marca, nueva marca Trono, que es hecha aquí en Estados Unidos, hecha en Estados Unidos, mucha gente quiere comprar algo fino, hecha en Estados Unidos, es la mejor botas que tenemos, vienen medianos, vienen extra anchos, tenemos las botas Timberland Pro, tenemos las botas Caterpillar, desde las más baratitas, de 80, 90 dólares, hasta los cientos y tantos dólares, las más finas a prueba de agua, Red Wing también tenemos, muy buenas, muchísimos zapatos, también Skechers de casquillo en especial, desde 59, 69, 99 en especial, nos sobran zapatos. Pues yo, yo si pudiera estar ahí en Chicago, me daría una vuelta, pero seguramente le voy a echar una llamadita, don Adolfo, al 773-523-5399, porque tengo entendido que manda estos bonitos zapatos, estas botas, estas zapatillas, las sandalias, a toda la Unión Americana, ¿es correcto? Correcto, nos mandamos, no les cobramos nada de envío, nosotros pagamos el envío, y les ahorramos también el impuesto, eso lo pagamos nosotros, si se tienen que pagar. Así es de que, llámenos, cuando ustedes gusten, sepan lo que quieran, y si no, llámenos y nos ponemos, les mandamos fotos por WhatsApp, y ya saben más o menos lo que quieren, nos ponemos de acuerdo, estamos para servirles. Pues ahí está, querido don Adolfo, ¿qué más querría alguien para obtener las mejores botas, los mejores zapatos, las mejores sandalias en este verano lleno de graduaciones, de bautizos, de bodas? ¿Qué bien lo podemos obtener? Y pues no me queda más que agradecerle y recomendarle a nuestra gente que se acerque ahí a Linda Sports Shoes, ahí en el barrio más mexicano de Chicago, en La Villita, en el 32-36, al oeste de la calle 26, ahí en Chicago. Ahí le encargo a nuestra gente, por favor, don Adolfo. Ándale pues, hasta luego, feliz día. Igualmente, igualmente, pues ahí tiene usted al queridísimo don Adolfo Peña, y le pido.